¡Solo! Puede que pienses que estoy loco, puede que creas que sea un retrasado, pero ya me da igual lo que pienses de mí, ya no importa nada, ahora te contaré mi historia. No se atrevía a acercarse a mí, ni siquiera trataban de hablarme, solo se me quedaban mirando. Yo tenía un solo ojo, perdí mi ojo derecho en un accidente de auto, pero eso da igual. Yo nací con los ojos rojos y el pelo blanco, pero eso también da igual. Gracias a mi apariencia todos me miraban extraño, me ponían sobrenombres. Como demonio, chico frío, ángel de la muerte sin alas, entre muchos otros, siempre se burlaban de mí. Ya no puedo más, todos, porque todos me miran como si fuese el malo, porque todos me tratan mal, ¿por qué? ¿Por qué? Yo, 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 maldigo esta secundaria. Ya no pude aguantarlo más, ya no pude soportarlo. Con todo mi dolor maldije la secundaria. Al llegar a mi casa, mi madre me saludó como siempre lo hacía. Ella dijo, ¿Cómo te fue hoy? ¿Lograste ser amigos? Pasó lo mismo. Lo siento, mamá. Pero nadie quiere hablar conmigo. Oh, vaya, lo siento mucho, tal vez la próxima vez. Mi madre era una persona maravillosa. Ella me amaba tanto a mí como yo a ella. Yo la quería mucho. Entonces me fui a mi habitación. La cena estará pronto. Asegúrate de bajar para empezar a comer. Vale. Encerrado en mi habitación pensé muchas cosas. Una de ellas fue, ¿Por qué tuve que nacer si nadie me quería? Entonces por mi cabeza pasó una idea. Esa idea consistía en quemar la secundaria para que todos sufrieran el mismo dolor que yo. Segundo, cegado por el dolor, me dispuse a hacerlo. Tomé la gasolina. Tomé unos fósforos. Me fui a la secundaria. Todos estaban en clases. Ese día yo no fui a la secundaria. Entonces derramé la gasolina sobre los alrededores de la secundaria y prendí un fósforo. Encendí la gasolina. El fuego comenzó a manifestarse por toda la secundaria. Después de 15 minutos, el fuego alcanzó varias aulas. Todo estaba quemándose. Ellos estaban sufriendo el mismo dolor que yo. Con lágrimas en los ojos dije, lo siento mamá. De verdad lo siento mucho. Pero ellos lo merecen. Después de cuatro horas, la secundaria quedó completamente en llamas. Todo se había quemado. No sobrevivió nadie. Yo escapé. Me fui lejos de mi madre. Ella no merecía vivir con un asesino como yo. Quedé completamente solo. Mi madre no estaba conmigo. A pesar de ser la única persona que me aceptó como soy, yo la abandoné. Era mejor. Pasaron dos semanas desde entonces. Yo ya había muerto. Me atropellé un auto que venía a 235 kilómetros por hora. Entonces, mientras aún me quedaba algo de tiempo antes de morir, pensé. Esto es lo que merezco. Alguien como yo solo merece la pena de muerte. Extrañador de los cálidos abrazos de mi madre. Ahora sí quedé completamente solo. Muy solo. Risas Despierta sobresaltado, jadeando en busca de aire. Mientras te recuperas de una pesadilla. Es la misma pesadilla que se ha venido repitiendo desde hace semanas. Cada noche sin poder hacer nada más que ver la misma maldita escena desplegarse ante tus ojos. Hay niños corriendo en un parque infantil. Y a lo lejos una niña comienza a subir al pasamanos. De repente esa sensación nauseabunda que algo va a suceder invade tu cuerpo. Intentas gritarle a la niña para advertirle. Pero lo único que se escapa de su garganta es el aire. Te das cuenta de que es demasiado tarde. Cierras tus ojos mientras la checa cae, causándose una grita repugnante en toda la cabeza. Te ves impotente a su cuerpo sin vida, junto con el resto de los niños que reían a solo unos minutos atrás. Ahí es cuando despiertas en un sudor frío, dándote cuenta de que es la misma pesadilla. No te has acostumbrado a ello y probablemente nunca lo harás. Aún estando somnoliento, miras hacia los números digitales del color verde brillante junto a ti. Ahora es la una y media de la mañana. Al igual que la última vez, en este punto has perdido toda esperanza de volver a dormir y bajas a la cocina a conseguir un vaso de agua. Recuerda que debes trabajar por la mañana y que hace una semana comenzaste a ayudar a demoler una vieja escuela que no se ha utilizado desde los años 60. Raramente es cuando la pesadilla comenzó. Genial. Te dices entre sorbo y sorbo. ¿Cómo voy a funcionar con solo cuatro horas de sueño? Más tarde esa mañana llegas a la escuela. Los desgastes se notan en todo el edificio, tales como tuberías oxidadas, plantas que crecen en las paredes, pintura astillada y la fina hoja de polvo que cubre toda la superficie de la zona. ¿Qué demonios le pasó a este lugar? Dices cuando entras a las puertas delanteras. ¿Cuánto trabajo, no? Mike, parado en lo alto de la escalera de mano. Al parecer está derribando parte del techo. Los ecos de taladros y pistolas de clavo suenan en todo el edificio con el zumbido, ocasional de una sierra eléctrica. Así que... ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Las preguntas. Bueno, dice Mike, hoy tenemos mucho trabajo. Puedes empezar a quitar las tablas del piso en el gimnasio. Después de eso vamos a necesitar tu ayuda en el desmantelamiento de las pizarras de las aulas. Y con eso te entrego un martillo y una palanca. Al entrar en el gimnasio el sonido de la puerta que se abre y cierra de golpe retumban las paredes. Es silencioso desde aquí. Todos los ruidos de las herramientas eléctricas no se escuchan. Es una escuela grande, te encuentras en un lugar bastante lejos de la construcción. Decides comenzar en un rincón. Tomas tus herramientas y empiezas la difícil tarea de rasgar y hacer palanca en cada tabla. A medida que avanzas notas algo extraño. Sientes como si fueras observado, como si la mirada de alguien te estuviera perforando la piel. En un intento por evadir la incómoda sensación, gritas. ¿Sí, Mike? No hay respuesta. Por supuesto sabes que no habrá respuesta, pero tenías la esperanza de que hubiera una razón para tu miedo. Rápidamente tratas de olvidarlo y continúas tu labor. Desde que empezaste a trabajar ahí, no ha pasado ningún evento extraño o fuera de lugar. Llegas a la conclusión de que solo es el silencio el que te hace sentir incómodo. Por lo que sacas tu celular y pones algo de música, pero entonces vuelves a sentir que alguien te está mirando. Incluso tu música no te ayuda muy bien. Un extraño sonido comienza a mezclarse con la voz del cantante. Te apresuras para quitarte el auricular de tu oído para ver si alguien está tratando de llamarte o algo así. Te das cuenta que el ruido del fondo era una risa. Definitivamente no venía de los auriculares. ¿Hola? Dices a medida que guardas los auriculares en el bolsillo del pantalón. ¿Quién está ahí? La risa se desvanece rápidamente como si un grupo de niños corriera riéndose detrás del edificio. ¿Hay chicos aquí? Te preguntas a ti mismo. Terminas de quitar una tabla de madera que estaba a punto de romperse y la colocas en el suelo. ¿Hola? ¿Mike? Llamas una vez más. Al salir del gimnasio te encuentras cerca de lo que parece ser una cafetería. Esto definitivamente no estaba cuando Mike te llevó al gimnasio. Pero sigues tu camino. En primer lugar entras a la cafetería para ver si los niños se esconden allí. Primero lo único que hay es un largo pasillo con mesas tiradas alrededor. Una vez más escuchas la risa que viene desde el fondo. Comienzas a caminar hacia la risa. Pero a medida que te acercas esta se va desvaneciendo. Al doblar la esquina te das cuenta que has llegado a un punto muerto. Con una puerta final. La puerta es de color azul. Combinando con algunos azulejos del piso. Te acercas a ella y mueves la perilla. Solo para descubrir que está cerrada. ¿Qué demonios? ¿A dónde van? Te preguntas mientras tratas de mirar algo por el espacio entre la puerta y la pared. Una mano toca tu hombro haciéndote saltar. Te das vuelta y ves a Mike con una mirada interrogante en su rostro. Puta madre hombre, me ha asustado. Le dices. Sí, pude notarlo, dice Mike. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Terminaste el gimnasio? Porque también necesitamos. No, no he terminado, dice interrumpiéndolo. Ey. ¿Alguien trajo a sus hijos aquí o algo así? No, que yo sepa, pero debes terminar ese suelo pronto. Necesitamos un poco de tu ayuda con el material eléctrico. Asientes y te diriges hacia el gimnasio. Mientras desenredas tus auriculares solo dos minutos después de haber empezado a trabajar. Escuchas a esos malditos niños de nuevo. Esta vez parece como si estuvieran burlándose de ti. Piensas que se volverán a escapar y la risa se detendrá. Así que decides continuar con lo que estabas haciendo y lo ignoras. Pero no se va. Incluso podrías asegurar que se hace más fuerte y más irritante. ¿Qué? Gritas a los niños. ¿Pero siguen riendo? Esta vez arrojas el martillo a la pared. Porque a estas alturas no tienes ganas de jugar. Corres hacia el ruido con la esperanza de atraparlos. Con cada paso que tomas, los armarios que cubren el pasillo se estremecen y sacuden. Tus pasos resonan por las escaleras. Ya no te importa tu trabajo en el gimnasio, ni la construcción, ni nada. Solo encontrarlos y deshacerte de ellos. A medida que corres te das cuenta que la escuela se ve más limpia y alegre. La pintura no está astillada, ni la cerca oxidada. Pensé que la estaban destruyendo, no que le harían una renovación. Te dices, sigues corriendo hasta llegar al comedor. Sentiste que habías corrido un círculo, pero esa teoría se fue en cuanto llegaste a la cafetería. Te das cuenta que en el comedor las mesas están instaladas y los pisos limpios. Las papeleras y mesas parecen estar cubiertas con higas y la leche derramada en algunos sitios. Esto no tiene sentido, si hace dos minutos las mesas estaban rotas y todo parecía estar cubierto de polvo. Te detienes y miras todo, confundido completamente, hasta que la risa te sacó de tus pensamientos una vez más. Una vez que vuelves a correr, la risa se detiene. No como la broma de hace rato, todo el mundo al mismo tiempo se frena. Junto con las risas, tus pasos paran, como si trataras de encajar en el entorno. De pronto una pequeña risita se escucha en el baño. Sonríes pensando, ahora los tengo, mientras caminas hacia el baño. A diferencia del resto de la zona, el baño era un completo desastre. Las bisagras de las puertas de los establos y los grifos están terriblemente oxidadas y completamente rotas. Pateas fuertemente la única puerta, tirándola, para la esperanza de hacer frente a uno de los pequeños bastardos. Pero no hay nadie ahí. ¿Qué diablos? Dices en voz alta. Jurarías que escuchaste una risa proveniente de esta área exacta. ¿Cómo no puede haber niños? Te das la vuelta hacia el grifo y giras el pomo. ¿Crees que si salpicas tu cara un par de veces te recuperarás? Por supuesto, no sale agua. De repente ves algo en la esquina del espejo que te hace atragantarte con tu propio aliento. Sentada en la esquina de la habitación, junto a la puerta se encuentra una pequeña niña. Sus ojos miran a los tuyos. Sus ojos, excepto que ella realmente no tiene ojos, solo mármoles blancos que parecen demasiado grandes para su cráneo. Todo en ella no es normal, su piel se le pega al hueso, haciendo que sus articulaciones se vean. Su pelo está enmarañado y lleva un vestido blanco roto, manchado con suciedad y sangre. Y entonces comprendes todo instantáneamente, como si una pared de ladrillos cayera sobre ti. Lo que parecen ser los restos de un cadáver en descomposición, es en realidad la chica que aparece en tus pesadillas. Sus labios se curvan lentamente, revelando un terrible conjunto de dientes afilados. Gritas y sales corriendo del baño. A la salida te das cuenta que el edificio volvió a tener su aspecto normal, sucio y descuidado. Al doblar en la esquina te encuentras con Mike. ¿Qué demonios estás haciendo? Dice claramente frustrado. Esta es la segunda vez que abandonas tu puesto de trabajo. ¿Qué carajos está pasando aquí? Gritas exigiendo una respuesta. Mike te lanza una mirada amenazadora y dice, ¿De qué estás hablando? Nada está pasando aquí. Escucha, si te sientes un poco enfermo puedes ir a casa. No, estoy bien. Respondes. Te prometo que voy a terminar esta vez. Ahora, ¿en dónde está el camino de regreso al gimnasio? Subes las escaleras y en el pasillo a la izquierda verás las puertas dobles para llegar. ¿Te acompaño? Mientras los dos van a ver tu trabajo, una duda emerge de tu cabeza. Hey, le preguntas a Mike. ¿Por qué este lugar quedó cerrado? Parece como si todo el mundo se hubiera ido un día y jamás regresó. Bueno, dice Mike, mientras el sonido de sus pasos resuena en todo el hueco de las escaleras. Una chica joven estudiante murió aquí. Al parecer era demasiada tristeza para los niños a educar y siempre andaban deprimidos. Por lo tanto, con la esperanza de borrar el accidente de su mente, se los trasladó a una escuela diferente. Un escalofrío recorre tu cuerpo desde los pies a la cabeza, exactamente como murió. Mike no respondió hasta cruzar la puerta doble del gimnasio. Ella cayó desde un pasamanos y se rompió el cuello. Traga saliva mientras Mike sale de la habitación. Apresúrate que ya es tiempo de que hubieras terminado, dijo antes de azotar la puerta. Sabes que debes darte prisa para ir a tu casa y no regresar a ese lugar jamás. Enciendes tu música de nuevo y continúas trabajando, casi esperando oír una risa, pero no pasó nada. Incluso cuando terminaste, no pasó nada. En tu regreso a casa empiezas a cuestionarte y te convences de que todo estaba en tu cabeza y que la pesadilla había causado que te volvieras loco. Al pensar en la pesadilla y recordar lo que Mike dijo, el estómago comienza a dolerte. Tuviste esa sensación hasta que finalmente decides irte a la cama, sabiendo lo que iba a venir después. No quería pensar en los juegos infantiles o la niña. No específicamente después de lo de hoy, pero la imagen de su rostro, su rostro horrible, está pegada a ti. No debería haber ninguna razón para que seas paranoico ahora. Se acabó. Estás aquí y ella es todo lo que queda de allá. Demonios, probablemente ni siquiera existe. Te dices a ti mismo ya que poco a poco pierdes la conciencia. Cierras los ojos, esperando la visión horrible. Una risa pequeña se escucha detrás de la puerta de su auditorio. No pasa nada. Aquí estoy, encerrado en el baño. Por suerte el interruptor está puesto por dentro. Así que lo controlo yo. El cerrojo está echado y he empotrado el mueble en el que guardamos los objetos de higiene contra la puerta. No le quito ojo al pestillo, ni al interruptor. Bueno, es fácil, este baño es muy pequeño. Apenas tendrá un par de metros cuadrados. Tampoco pierdo de vista el espejo. En él me veo. Por ahora solamente yo, desde el váter en el que estoy sentado, el rincón del cuarto, intento verlo todo a la vez. Suena un golpe contra la puerta y pego un salto, pero no grito, solo compruebo el pestillo. Luego el mueble y después el espejo. No tengo a mano nada con que defenderme. Solo un pestillo y un mueble impiden que la puerta se abra. Y no quiero que se abra. Podría cantar una nana para tranquilizarme, pero no quiero que me escuchen. A lo mejor si no digo nada, no pasa nada. A lo mejor si cierro los ojos, no, mejor los cierro. Y si los cierro y cuando los abra no hay luz. Y si cuando los abro hay algo en el espejo. Y si cuando los abro veo unos ojos que no son los míos. Suena otro golpe. De puño, de zarpa. Por accidente. Grabaron una grabadora en mi cabeza al otro lado de la puerta desde afuera. Desde adentro. Ahí afuera las luces están apagadas. No se puede ver nada. Y no se oye nada. ¿Hay alguien? ¿Hay algo? Sí, el cuarto del baño ha caído en un océano sin luz. Y está flotando en la nada. Y ahora recuerdo esa historia. La historia de terror más corta del mundo. Estaba el último hombre de la tierra en una habitación. Y llamaron a la puerta. Ahora que lo pienso. Si no hay nada afuera. ¿Por qué aún tengo luz? ¿Y si estoy muerto? ¿O esto es una pesadilla y de seguro estoy en mi cama? ¿Y si es la pesadilla de otra persona? ¿Soy real? El tercer golpe después de una tanda de tres golpes seguidos. Llaman al móvil. Lo agarro. Número desconocido. Acepto la llamada. Y lo acerco a mi oído. Susurro muy bajo preguntando. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Nadie contesta. Pero puedo oír de fondo algo chirriando. Cuelvo. No debería haber contestado. Dejo el móvil. Después se me ocurre agarrar el móvil de nuevo. Para llamar a alguien. No está. Lo dejé ahí, pero ya no está. ¿Fue real la llamada? ¿Tengo un móvil? Sí lo tuve. Sí estaba ahí. Sí ahí lo dejé y no lo volví a cambiar de sitio. ¿En dónde está? ¿Quién lo ha agarrado? Si aquí estoy yo solo. ¿Mi reflejo? Debería romper el espejo. Aunque si hay algo afuera, oiría el ruido. ¿Y si me han llamado desde afuera para saber qué hago aquí adentro? Ya no me llaman más. Quizás ya no pasa nada. O a lo mejor sí pasa, pero solo debo de salir para comprobarlo. Pero no quiero ver nada afuera. Miro el espejo de nuevo. Mi reflejo se pasa un dedo por el cuello. Quizás no pasa nada. No lo entendí. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y si es así, le pueden dar me gusta. Compartir el video. Suscribirse al canal. Comentar aquí abajo. Eso me serviría de mucho para seguir haciendo estos videos. Para seguirlos haciendo mejor. Y... Pues espero que sean más. Este es el primero que hago de Creepypastas. Y este... Espero que sean muchos más. Bueno, sin más que decir. Nos... Vemos después. Nos oímos después. O nos leemos después. Pásensela muy chido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!